Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererte más Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué triste agonía tener que olvidarte Queriéndote así Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía después de caída volver a caer Qué suerte la mía de estar tan perdida y volver a perder Música Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que el otro, juraste muchas cosas Y al verme herida también te vas Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía después de caída volver a caer Qué suerte la mía estar tan perdida y volver a perder Música 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 Música